Isaías capítulo 3, versículo 10, leeremos la palabra del Señor Isaías capítulo 3, versículo 10 Cuando usted lo encuentre, usted me dice amén Isaías capítulo 3, versículo 10 Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo La letra dice así Decid al justo que le irá bien Porque comerá de los frutos de sus manos Al del impío mal le irá Porque según las obras de sus manos Le será pagado Siéntese unos minutos El tema para esta noche Tal vez me quita un poquito de volumen Luego comienzo a gritar y ya voy a Tal vez quitémosle unos dos quetzalitos hermanito Perdón y ahí Gloria a Dios Quitémosle la intención es que me escuchen aquí Si me escuchan aquí estamos bien Amén Ahí estamos El tema para esta noche Sembrando para mi futuro ¿Cómo se llama el tema? Queridos hermanos no cabe duda Que muchos de los que ahora estamos sirviendo en un ministerio Tenemos un pasado Si usted comienza a escarbar en el pasado de Bayron o de la solista o del predicador o del pastor o del cantante o del músico Usted va a notar que la mayoría de personas que hoy estamos sirviendo en un ministerio Venimos de un pasado muchas veces vergonzoso y trágico Cuántas personas hoy en día están sirviendo a Dios pero tuvieron un mal pasado Sin embargo Dios agarró a ese hombre que tuvo un mal pasado Lo perdonó, lo trajo y ahora es predicador Sin embargo hoy miramos pastores que si te cuentan su testimonio Tú dices wow Este hombre no debería estar pastoreando Este fue más malo que yo Ala y está pastoreando Y todo lo que hizo Y ahí lo ves con la corbata Siendo utilizado y tomado en cuenta por Dios Amado hermano déjeme decirle algo En esta vida todos nos hemos equivocado Bayron se equivoco Antes de que yo viniera a Guatemala Allá en mi adolescencia Cometí cosas bien feas hermano Metí las cuatro patas hermano No dos, las cuatro metí Me equivoqué Hice cosas vergonzosas Que quizás si yo se las contara a ustedes Ustedes dirían Todo eso hizo usted hermano Bayron Pero no parece Y como es un siervo de Dios Y todas esas cosas Eso y más Gracias hermanita Para mi mujer no me trajo No es cierto Mi esposa Toma solo café Sin azúcar Y se va a dar cuenta Usted mi amado hermano Que todos los que ahora Estamos en un ministerio Tenemos un pasado Por eso es que hay que tener Muchísimo cuidado Con las decisiones Que vayamos a tomar En nuestra vida Especialmente los jóvenes Los jóvenes son los responsables De tomar decisiones Que bendigan su futuro O que avergüencen O fracasen su futuro Dios no me salvó a mí Dios dijo Allá en la eternidad Dios dijo Voy a usar a Bayron Como un predicador Lo voy a levantar Lo voy a usar con poder Pero él no me guardó De mis propias decisiones Y él no me guardó Ni evitó Que yo me equivocara En el pasado Y sabe por qué Muchas veces Nos equivocamos Porque no tenemos Una guianza Porque no tenemos Consejo O porque a veces Si tenemos consejo Pero no los Escuchamos No los Ponemos en práctica Por eso es muy importante Lo que dice la palabra Del Señor Con respecto a las decisiones Dice Díganle al justo Que le va a ir Bien ¿Por qué? Porque comerá De los frutos De lo que está Sembrando Hay cosas que yo digo Ay me encantaría Volver a 1999 O al 2002 O al 2007 ¿Para qué? Para no cometer Las cosas que cometí Pero no se puede Con todo y mi pasado Dios me está utilizando Pero muchas veces Tenemos que cargar Con las consecuencias Y las secuelas De habernos equivocado Pero qué importante es Chicas y chicos Qué importante es Jóvenes y señoritas Que ustedes aprendan A recibir consejo ¿Por qué? Porque la gente Que te aconseja Es porque ella O él Ya pasó Por donde tú Tienes que pasar A veces la señorita A los jóvenes No le hacen caso A papá No le hacen caso A mamá Hija mía Ese muchacho No te conviene Sin embargo Andamos de novio Con él A escondidas Hija mía Ese muchacho No te conviene Hijo mío Esa señorita No busca de Dios Esa señorita Le gusta la fiesta Los convites Las pachangas Mira como se viste Ella no es una mujer Idónea para ti Qué te va a enseñar Esa chica Si ella no ama A Dios ¿Qué le importa a usted mamá? Y ahí andan Los muchachos Escondidos Con patojas Sin conversas Y ahí andan Las señoritas Enamoradas De unos endemoniados Que no quieren Nada con Dios Hermano Y ahí andan Necia Es que yo lo amo Es que yo lo quiero Señorita Cuando papá Mamá Cuando el pastor Cuando alguien Te aconseja No es porque Te tenga envidia No Al contrario Es porque ellos Desean que te vaya Bien en la vida Que el día Que te cases Te cases Con una persona Que sea tu idónea Que te bendiga Que en verdad Enriquezca tu matrimonio Eso es lo que Dios quiere ¿Cuántos matrimonios cristianos Sacaban en el divorcio? ¿Por qué? Que se casaron nada más Porque tenía bonito cuerpo La patoja Pero tenía el diablo adentro También ¿Cuántos matrimonios? Yo me he encontrado Matrimonios hermano Que no tardan ni seis meses ¿Por qué? Porque ella era cristiana Pero él no Me he encontrado matrimonios Donde él era el cristiano Y él dijo No, me voy a casar con ella Y cuando ya nos casemos La voy a obligar A ir a la iglesia evangélica No, el domingo El domingo Él está con los evangélicos Y ella está en la catedral Hay unos grandes problemas En el matrimonio Por eso la Biblia dice No se unan en yugo Es igual Porque la luz Con las tinieblas No tiene nada que ver Hermano Bayron Pero es que yo me casé Con mi esposa Y hasta después La convertí Pero es que yo no puedo Predicar lo que no está En la Biblia Y yo no voy a poder Predicar en base A tu testimonio Tal vez tú te casaste Con una persona Que no era cristiana Y Dios te usó a ti Para traer a esa muchacha Al reino de Dios Pero yo no puedo decirle Eso a la juventud Yo no puedo decirle A los jóvenes Lo que no está en la Biblia Si la Biblia dice No te unas En yugo desigual Yo no te voy a predicar Que te puedes casar Con cualquier persona Y después Dios Te la va a cambiar Eso no existe en la Biblia Y no podemos predicar Una doctrina En base a tu testimonio ¿Por qué? Porque puede que le vaya bien Pero puede que le vaya mal Yo predico lo que aquí está Y la Biblia te prohíbe A ti Casarte con alguien Que no obedece a Dios La Biblia prohíbe Casarte con una persona Que no está compartiendo Tu misma fe ¿Por qué? Porque eso es algo Nocivo Tóxico Para tu salud espiritual La Biblia dice Andarán dos juntos Si no quieren De acuerdo Por eso la Biblia dice Díganle al justo Pero ¿Quién es el justo? Alguien que obedece a Dios ¿Quién es el justo? Alguien que escucha consejo ¿Quién es el justo? Alguien que ha sido justificado Alguien que ha sido perdonado Alguien que ha sido libre de culpa Alguien que le ha confesado Sus pecados a Dios Y Dios ha dicho Te perdono Eres justificado Ese es un justo Y la Biblia dice Bienaventurado el hombre A quien Dios no culpa de pecado Ese es alguien justo O sea Que mantiene Una relación estrecha Con su Padre celestial Basada en la obediencia A su palabra Eso es lo que Dios quiere Que te vaya bien En la vida Y sigue diciendo Verso 11 Ay Te limpio Mal le irá ¿Por qué? Ahí está Ya Porque según Las obras de sus manos Le será Hermanos Dios no es malo Dios es bueno Nos habla A través del pastor Nos habla A través De nuestros padres Nos habla A través De nuestros líderes Te metes Al tiktok Ahí está el Bayron Kruger Regañándote Te metes Al tiktok Ahí estoy yo Diciéndote No te cases Con alguien Que no te edifica Y hay un montón De tiktok Ahí En el cual Dios Me usa Dándote una palabra ¿Por qué? Porque Dios te habla Por muchas formas No culpemos a Dios Yo no puedo culpar a Dios Porque allá en el 2009 Me equivoqué No puedo culpar a Dios ¿Por qué? Porque son las consecuencias De mis decisiones A pesar de que ya Sabía las consecuencias De lo que yo iba a hacer Allá por el 2009 Yo me equivoqué El 10 me equivoqué Llamó mi abuelita Yo le dije Mita fíjese Que así, 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 así Así, así, así Dice mi abuelita Yo siento en mi corazón Que eso no es de Dios Lo que vas a hacer Ah, pero Las abuelitas Mi abuelita me dice Siento en mi corazón Que eso no es de Dios Es más No va a ir nadie De la familia A eso que tú vas a hacer Porque eso no es de Dios Yo sé que eso No va a ser de Dios Dios estaba utilizando A mi abuelita Para decirme Vas a fracasar Si lo haces Sin pedirme Permiso Hoy estamos ya 2024 Hace 15 años Sigo arrastrando Las consecuencias De haberme equivocado Si Dios me perdonó Si Pero yo tengo que lidiar Con haber metido Las patas Dios me perdonó Pero Dios no perdonó Las consecuencias Es como la persona Que me dice El otro día Hermano Byron Pequé con mi novio Cayemos en fornicación Y Es que ahora Este Será que si Dios Me Yo Usted ora por mí Dios me perdona Claro mamita Si usted se arrodilla Deciden apartarse Del pecado Si se van a casar Pues cásense Ya de una vez Para que no se estén Quemando Y hacer las cosas bien Pues démosle Vamos a orar Hermano Byron Pero Será que Dios Me perdona Que estoy embarazada Yo digo Dios Perdonará Tu fornicación En el cielo Tú ya estás Reconciliada Con Dios Pero en la tierra Tienes que enfrentar Las consecuencias De un embarazo Que tú no estabas Buscando Y usted perdona Pero y el chamaco ¿Qué? ¿Dónde metemos Ese güiro de tres meses? ¿Dónde? No lo podemos sacar Que se pone peor El asunto Si te lo sacas Ya serías Asesina Asesina ¿Ah? Y a veces Pensamos que Ah Voy a meter Las cuatro canillas Después vengo Pido perdón a Dios Me subo al púlpito Que contento estoy En mi corazón Así no pasa Dios Perdona Tus acciones Pero el fruto Te lo tienes Que comer Si Siembras Tu maíz Te vas a comer Tu tortilla La Biblia dice El que siembra Para su carne De su carne Segará Corrupción Pero el que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará vida Eterna Aleluya Siembra Siembra cosas Buenas En su vida Para que te vaya Bien Siembra cosas Buenas Siembra en su espíritu Siembra obediencia Y todo va a marchar Bien Señorita Jóvenes La juventud Es la etapa Más linda De tu vida La etapa Que tu puedes Planear Cuando te vas a casar Con quien Te vas a casar La etapa Donde tu planeas Que quieres estudiar De que quieres trabajar En la vida Si te vas a ir a la universidad O vas a aprender El negocio De tus papás Es la etapa Donde tu tienes Tu libro De vida En blanco Donde tu escribirás Tu propia historia Con tus decisiones Es la etapa Más linda Del ser humano ¿Por qué? Porque hay personas Que ya estamos casados Que yo tengo 35 años Me miro Patojo por la incaparina Pero tengo 35 ya Y hay una etapa Donde cuando uno Es soltero Pastor Cuando uno es soltero Uno se va Para donde La nariz Le apunta ¿Si? Cuando uno es soltero Dice Me voy para Estados Unidos Y hace un subpréstamo Por ahí Agarra patitas Para que te quiero Y se va para Estados Unidos Cuando usted mira Allá la semana Ya anda subiendo Una foto en Manhattan En Miami Y se fue Se fue No había esposa No había hijos Se fue Se fue Pero ya uno de casado Ya no puede agarrar Maleta ¿Por qué? Tiene compromisos Tiene responsabilidades Hay un hogar Hay un bebé Hay una esposa Y uno tiene que estar ahí Pero el joven no El joven es dueño De sus decisiones Para bien También para mal Porque la juventud Es la etapa Donde si tú No te asesoras bien Donde si tú No pides consejos Que te bendigan Vas a llegar A los 20 años Ya deseando Estar en el cementerio Porque hay señoritas Hay jóvenes Que se han equivocado En la vida Y sabe lo que hace Se van al puente El incienso Porque ellos dicen Ya no hay solución Para mi vida Ya no Ya me equivoqué Para mí no hay solución Y van al puente El incienso Y pum Se tiran de cabeza O agarran una gilet Y se cortan las venas O agarran una pastilla Y se la meten Pensando que están Acabando con su problema Y no es así La vida es para Vivirla La juventud Es para tomar Decisiones Que bendigan Nuestro futuro Hermano Bayron Y si yo me equivoqué En la vida Todos nos hemos equivocado Hasta que Hasta el Están dedicándote Se equivocó ¿Cuál es la diferencia Entre equivocarse Y mantenerse equivocado Toda su vida Y equivocarse Y reconocer su error ¿Cuál es la diferencia? En el arrepentimiento En el programar Tu mente En el reconocer Que te has equivocado Que necesitas La ayuda de Dios Para comenzar A hacer las cosas Que te traerán Bendición En los postreros ¿Sabes lo que dice La palabra Primera de San Juan Primera de San Juan Capítulo 2 Verso 1 Dice Hijitos míos Estas cosas Les escribo Para que no pequen Pero si alguno Hubiere pecado Abogado Tenemos para Con el Padre A Jesucristo El justo Señorita Joven ¿Has cometido Cosas que no deberías De hacer? Abogado Tienes para Con Jesús ¿Has hecho Cosas que no deberías De hacer? Abogado Tienes para Con Jesús ¿Has cometido Algún pecado Que tú dices Wow Byron Hubieras venido Dos semanas Una santia A predicarme Y no hubiera Metido Las canillas Pero estamos Hoy Y estás Viva Y tienes Hoy la oportunidad De pedir Perdón Y apartarte Del pecado Y de hacer Las cosas Bien Jesucristo Dice Estas cosas Te escribo Para que no Peques Te envié Al Byron Para que no Peques Pero si la semana Pasada Metiste De las canillas Dice el Señor Tienes abogado Y para que es un abogado Para defenderte ¿Si? Tal vez Satanás Te ha dicho En tu mente Tú no puedes Te equivocaste Te casaste Con tu novio Te casaste En tu noviazgo Hiciste cosas malas Miraste cosas malas En el internet Tal vez Satanás Te ha dicho A tu mente Tú no puedes Tú es un fracasado Ya no tienes solución Déjame decirte Que el Señor Te dice Soy tu abogado No te vine A acusar Te vine A defender Y vengo A decirte Te dice El Señor Que tienes La oportunidad De reescribir Tu futuro No podemos Cambiar el día De ayer No pudimos Cambiar la semana Pasada Byron no puede Volver al 2009 Y volver a hacer Las cosas bien Pero tengo El día de hoy Y si Dios quiere Tendré el día De mañana Para vivir Conforme Dios Quiere que viva En su presencia En una vida De obediencia Y tomar Decisiones Responsables Porque de eso Se trata la vida No todo es Dios Ni todo es el diablo Escucha Porque a veces Le echamos la culpa Al diablo De todo Y a veces Le dejamos Todas las responsabilidades A Dios Yo pasé muchos años Orando Para que Dios Me pusiera Rellenos En las muelas Porque me daba Terror Ir con un odontólogo Y llegaban Los hermanos A ver Quienes quieren Un milagro Yo quiero Un milagro Señor Ponía la mano Oh papito santo Yo no quiero Estas muelas Todas llenas De hoyo Señor Poneme oro Poneme un diamante Aunque sea ahí Señor Poneme mis muelas Señor Ya me duele Mucho La muela Señor Poneme mis rellenos Señor Amado Y que cree Nunca me puso Rellenos Dios 15 años Casi 20 años Orando Para que Dios Me pusiera relleno Y que cree Dios no es odontólogo Dios no me puso Rellenos Porque Dios dice Habiendo un odontólogo A tres cuadras De tu casa Me estás pidiendo Que te ponga Las muelas Nosotros los evangélicos Somos así Hay cosas Que Dios Las puede hacer Por supuesto Pero hay cosas Que es nuestra Responsabilidad Hacerlas Hay cosas Que las hace El diablo Si Pero hay cosas Que somos Nosotros Los responsables Cuando a mi Los jóvenes Me dicen Calle en fornicación Porque el diablo Me tentó O sea que el diablo Te bajó los pantalones Y te quitó el corte O sea que ese chamaco Es del diablo El diablo Te embarazó ¿Por qué le echamos La culpa al diablo Cuando son nuestras Propias decisiones Las que nos alejan De Dios? Satanás Entró al jardín De Lede Y le dice a Eva Eva Dios les ha dicho Que no coman De ningún árbol Voy a decir algo El día que comas De este arbolito Vas a ser igual A Dios Hombre Vas a saber El bien El mal Las ciencias Te va a abrir Todo el mundo Vas a comprender Los misterios Satanás No le metió En la boca El fruto A Eva Satanás La convenció Con astucia Porque la Biblia Dice Y vio Eva Que el fruto Era codiciable ¿Qué hizo Eva? Vio y Se enamoró De lo prohibido No es que el diablo La obligó a comer El diablo No obliga a nadie Cuando usted Mira basura En el celular ¿Quién mete la recarga? El diablo Usted la mete Cuando usted Se va a meter Al autotel Con su amante Que no es su esposa ¿Quién te paga El autotel De 75 quetzales Al más chafa Vas ¿Quién te paga El autotel? ¿El diablo? ¿Quién? Uno Cuando uno Va a la cantina A gastarse El salario De una semana Bebiendo alcohol Y haciéndole la bolsa Al cantinero Y a los hermanos Castillo ¿Verdad que el diablo Te lleva a la cantina? Es uno Por eso es que la Biblia dice No te engañes Dice la Biblia Dios no puede ser burlado Porque todo lo que el hombre Sembrare Eso también Ya vio que la vida Es de sembrar Y Y hay un canto Hay que sembrar Primero Y luego cosechar Hay que sembrar Primero Y luego cosechar Primero siembra La semilla Luego la riegas Con paciencia Así es el pecado Así es el pecado Y te voy a decir El pecado es una Nadie sabe que es el pecado Una semilla El pecado es una Semilla Usted puede ocultar Que mira pornografía Si Usted puede ocultar Que anda pecando Con su novio Sin estar casado Si Usted puede ocultar Que carga su celular Lleno de pura cosa negativa Puedes ocultar Que les mandas fotos A tu novia A tu novio Si Usted puede ocultar Que su celular Anda lleno de música De Maluma Capaz de la Sierra Los Tigres del Norte Cornelio Reina Antonio Aguilar Los Bronco Los Buc Los Temerarios Miguel Ángel Zul Y la lista sigue Y puedo ocultar La semilla Si o no La semilla se oculta Y la podemos guardar La semilla Que es lo que no se puede ocultar El fruto Usted puede andar pecando Pero déjeme decirte Que eso que usted está haciendo En secreto Le va a dar Un gran fruto ¿Sabe algo? Nosotros Amamos La semilla Pero despreciamos El fruto Porque el pecado Se disfruta En secreto Si o no El hombre Que es infiel A su esposa Pero porque Se asustan Ustedes Yo sentí Como que se me iban A de Se cayó El Iphone 15 Hermano No tengan pena Fíjese algo Nosotros Amamos El pecado En secreto Pero no queremos La vergüenza Pública Usted se ha dado cuenta Cuando en los autoteles Llega la esposa De ese hombre Con el celular En la mano Y encuentra Su esposo Con su amante Hace 10 minutos Estaban gozando Esos dos ahí Hace 10 minutos Esos tipos Estaban Miren Devorándose Comiéndose Pecando Deleitándose En esos placeres Pero cuando llegó La esposa Con el celular Así Miren a mi esposo Porque está desgraciada Mirenlo Y vos desgraciada Roba marido Tal por cual Hija de tantas Que hace esa pobre mujer Que hace esa pobre mujer En esa cama Si Porque el pecado Se disfruta En privado Pero trae Vergüenza Pública Usted puede Disfrutar 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 Pero llega Ese día Donde tu pecado Va a salir a luz La gente Quiere Sembrar la semilla Sin ir a cosechar Como que Ustedes Lo que siembran La papa Siembran Su plantillo De papa Y solamente Tiran la semilla Por allá Y no regresan Nunca a la milva No quiero la papa Usted por qué Sembraste No quiero el maíz Usted por qué Sembraste maíz Entonces el Señor Dice en su palabra Si odias El fruto No siembres Pecado Si aborreces El fruto Que va a surgir De tu desobediencia Mejor practica La santidad ¿Por qué? Porque el fruto De tu obediencia Y de la santidad A Dios Son bendiciones Pero el fruto Del pecado Es pobreza Y vergüenza Y condenación Eterna Siembre cosas buenas Es cierto Es difícil Guardarse para Dios Señorita Mantener el corte En su lugar Solamente para su esposo Cuesta Joven Mantener tu cuerpo En integridad Y tu pantalón En su sitio Solamente para el día Que tú te casas Con tu amada esposa Cuesta Pero vale la pena Que le voy a decir Todo lo fácil Trae peligro Todo lo fácil Es peligroso ¿Sabe lo que dice la palabra? Porque el labrador Para participar De los frutos Primero tiene que trabajar Y el atleta No es coronado Si no lucha Legítimamente ¿De qué está hablando ahí? Del sacrificio Para alcanzar La bendición ¿Quieres que te vaya Bien en la vida? ¿Quieres que Dios Abra las puertas De bendición? Camina En una vida De obediencia ¿Sabe lo que dice La palabra en Romanos 8 5? Romanos 8 5 Dice así Porque los que son De la carne Piensan En las cosas De la carne Pero los que son Del espíritu En las cosas Del espíritu Hay gente Que me dice A mi Hermano Es que yo Cometí pecado En mi noviazgo Y no me di cuenta ¿Cierto? Que andabas pensando En eso Hermano Bayron Es que fíjese Que yo No puedo dejar La música mundana Un día estaba yo En mi casa Y de repente Me dieron ganas De meterme A escuchar música mundana Ahora yo no puedo Dejar de escucharla Primero lo Pensaste Eso la Biblia dice Los que piensan Cosas de la carne ¿En qué anda Pensando usted? Hay gente Que está metida En la iglesia Está pensando En cómo ir a pecar Después del culto Fíjese ¿Por qué? Porque son de la carne Dice Los que son de la carne Piensan En las cosas De la carne Alguien que tenga La mente de Cristo Piensa en cómo Agradar a Cristo Alguien que no Tiene la mente de Cristo Piensa en una Y mil maneras De fallarle a Cristo Porque el pecado Es un Plan Diga conmigo Plan ¿Qué es un plan? Algo que está Planificado Previamente preparado Previamente estudiado Previamente sincronizado No es que Ay me resbalé Y quedé embarazada El pecado El pecado no es un accidente Es una Decisión La santidad No es un accidente La santidad Es una decisión Yo decido Con quien me acuesto Yo decido Con quien me quito Los pantalones Yo decido Si le sirvo A Dios Yo decido Si miro basura En el celular O miro mensajes Que edifiquen Mi vida Yo decido Que pongo En mis oídos Música Que me acerque A Dios O música Que me recuerde A mis cinco Amores Que tuve Yo soy El responsable De meter En mi cuerpo Lo bueno O lo malo Yo soy El responsable De santificar Mis ojos O corromperlo Yo soy El responsable De santificar Mis pensamientos O corromperlo Quien es el sacerdote De este templo Yo Quien es el responsable De este templo Pero querido pastor El coordina El dirige El sabe Lo que va En el templo Lo que no El pastor Permite aquí Al altar Subir Lo que el quiera El es el responsable De subir gente Que ama a Dios O gente que anda Más torcida Que mandada a ser de encargo Por que Porque el pastor Es el responsable De cuidar El altar de Dios De esta casa Asimismo Cada uno de nosotros Yo soy el responsable De mi cuerpo Es que mi novio Me obligo Tu mandas En tu cuerpo Señorita Sabes algo El hombre Llega Hasta donde la mujer Te lo permite No es que Es que yo no quería Hermano Y mi novio Me obligo Es violación Entonces Desgraciado Tiene que estar En el bote No es que Es que mi novio Es que Hermano Mi novio Me dijo que le mandaron Un par de fotografías Y yo no quería Y pues tuve que mandarlas Y no termina conmigo Lo que el anda buscando Es un amor fácil Y un tipo Que no te Respeta En el noviazgo Tampoco lo va a ser En el matrimonio Un tipo Que te falta El respeto Siendo novio ¿Quién te va a faltar El respeto Siendo tu esposo Porque el mañoso Te huele de lejos Pensemos en cosas buenas Me quedan cuatro minutos Yo les dije que iba a agarrar Treinta y cinco minutos ¿Se acuerdan? Quedan cuatro minutos Cuarenta y ocho segundos La pregunta es Cuando usted Piensa en cosas Carne obedece ¿Sí o no? El pecado comienza ¿A dónde? Aquí Aquí El enemigo te tira Un dardo Te queda Analizando ¿Qué tú haces Con lo que él te puso? Y esa información Que ya está En el cerebro Baja A tus emociones Baja A tu dominio propio Baja A tus sentimientos A tu fuerza De voluntad Cuando te das cuenta Tú estás obedeciendo A aquello Que comenzó Como un pensamiento Invasivo Por eso Por eso todo pecado Y todo intento De la carne Tiene que ser bloqueada Primeramente ¿Dónde? En la cabeza Si usted bloquea Todo pensamiento De fornicación Cuando el diablo Te lo pone aquí Usted literalmente Lo corta Por eso la Biblia Dice llevando Cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Porque no No me va a decir Usted que usted No tiene malos pensamientos Los tengo yo Ahora usted Si No es que el predicador Es santo hermano Aquí todos andamos En recuperación Aquí todos tenemos Una mentalidad Caída Aquí todos tenemos Una inclinación Al pecado Aquí nadie es Gabriel Y San Miguel Arcángel Aquí todos somos Seres humanos Que cuando Adán Y Eva Cayeron Ahí cayó El Bayron Y el Pastor Y todos los que estamos aquí Si Por eso es que el pecado Nos llama la atención Y por eso el apóstol Pablo Decía Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Me da ganas De ir a bailar Pero estoy crucificado Si Me da ganas De ir a pecar Pero estoy que Me da ganas De mentir Pero estoy Crucificado Por eso es El gran O la gran Importancia De que tú Tengas Tu vida En Dominio Propio Porque nos da Gana de pecar Si Me da ganas De mentir Me da ganas De mentarle El 10 de mayo Cuando se tiran Un semáforo En rojo Y yo voy En el verde Me da ganas De sacar La lengua Por el vidrio Bota al borjo Al animal De gracia Porque somos ¿Qué? Humanos La corbata No me hace mejor Que usted Y la agenda Llena No me hace mejor Que cualquiera De lo que estamos aquí Todos estamos En la lucha De querer ser mejor Día con día Para agradar a Dios Y nuestra manera De vivir Todo nos está Costando Por eso Pablo Le dice a los Filipenses Filipenses 4.8 Filipenses 4.8 Pablo le dice Por lo demás Hermanos Todo lo que es Verdadero Lo honesto Lo justo Lo puro Lo amable Lo de buen nombre Si hay virtud Alguna Algo digno De alabanza En esto Pensar ¿Qué tiene que pensar usted? Cosas buenas Piensa en algo Que te vuelva Una señorita Más dependiente De Dios Piensa en algo Que te vuelva Un joven cristiano Comprometido Con tu santidad Y tu obediencia Piensa en cosas Que te acerquen A Dios Que no te alejen Que no te separen De Dios Que no te roben La identidad Que tú tienes En Cristo Porque la Biblia Dice que yo soy Real sacerdocio Pueblo adquirido No cualquier cucaracha Vieja hermano Nosotros somos Nación ¿Qué? Santa Cada vez que tu novio Te haga una propuesta Indecente Diría el hermano Romeo Santos Dígale Me estás Fartando el respeto Como dijo Mi tía Paquita Rata inmunda Dígale a su novio Yo soy Real sacerdocio Mijo Yo soy Nación Santa ¿Por qué te atreves A pedirme cosas? ¿Acaso me miras A mí Con una minifalda Ahí en una puerta Pues modelando? Yo soy una hija De Dios Es el que pone Orden en su vida Usted Si no va a venir Cualquier endemoniado De ahí afuera Fartarte el respeto Y hacer cualquier cosa Con tu cuerpo La Biblia dice Que yo soy Templo Y morada Del Espíritu Santo Aquí vive El Espíritu Santo Mire Aquí Porque la Biblia Dice Que desde que Creímos Fuimos sellados Con el Espíritu Santo ¿No es que el Espíritu Santo viene Solo a la cadena De coro? Eso es Una herejía El Espíritu Santo vive Aquí Se baña Conmigo Y porque Vive aquí Maneja Conmigo Cuando vengo Del Kiché Para acá Con ustedes Porque me invitan Mucho aquí En San Juan Ya somos clientes De aquí Me invitan Mucho por acá El Espíritu Santo Se baña Conmigo Si Cuando yo estoy Leyendo la Biblia El Espíritu Santo está Conmigo No es que Démosle la bienvenida Al Espíritu Santo O sea que no lo cargas Vos Cabezón El Espíritu El Espíritu Santo vive aquí Camina Conmigo Y cuando yo vaya Para Kiché Más tarde Se va Conmigo Duerme Conmigo Por eso la Biblia Dice que cuando Venga Cristo En las nubes El Espíritu Santo va a Entregar A la iglesia En las nubes Como una esposa Ataviada O sea que cuando Cristo venga En las nubes Quien te entrega Para Cristo El Espíritu Santo Así como un padre Entrega a su hija A su esposo Así el Espíritu Santo entregará A la iglesia En las nubes Y nos vamos A ir a siete Años de pura Pachanga Y de pura Comedera Mientras aquí El diablo Está haciendo Desastre La iglesia Está en las bodas Del Cordero Con su amado Gozándose Aleluya Recibiendo La corona Incorruptible De la vida Y termino Con esto último Ya se me fue El tiempo Ocho y veintitrés Les dejo media hora Para que canten Unos ocho Nueve Diez Ese ya es otro precio Efesios Cuatro Veintidós Y aquí la dejamos Por la misma ofrenda Hermano Rigoberto Que bueno es el Señor Que bueno es Que bueno es Efesios Cuatro Veintidós Dice En cuanto a la pasada Manera de vivir Despójense Del viejo Hombre Que está Amañado Conforme a los deseos Engañosos Escucha bien Que es lo que te dice El Señor Señorita Joven Hermano y hermana En cuanto a tu vida Antigua Despójate Del viejo hombre ¿Quién es el viejo hombre? El bailón que le gustaba Bailar Ya está cerrada El viejo hombre ¿Quién es el viejo hombre? Aquel que sacaba el machete Y recetaba machete en la calle El viejo hombre El endemoniado El de carácter fuerte Que no aguantaba nada Despójate del viejo hombre ¿Cuál es el viejo hombre? El viejo joven Que le hacía propuestas indecentes A su novia Y le faltaba el respeto ¿Quién es la vieja mujer? La señorita Que se dejaba faltar el respeto Por su novio Y hacía cualquier cosa Con tal de no terminar con él Porque si tú tienes que hacer algo Para mantener a esa persona ahí Entonces el amor es condicional Y la Biblia a mí me dice Que el amor es Sufrido Vení El amor no busca lo suyo Y el amor dice Que no hace nada Indebido Mi amor Te espero en mi casa Estoy solita El amor no hace nada Indebido Desgraciado Hijo del diablo Mañoso La hora Andate a cerro quemado Cinco días Para que te saques el chamuco Que cargas adentro ¿No? Y termino Y termino esto último Señoritas y jóvenes Lo que en tu soltería Es prohibido En tu matrimonio Será un derecho ¿Entendieron los arcángeles? ¿Si me entendieron? Lo que en la soltería Es prohibido En el matrimonio El apóstol dice Deber Tu gal Ay hermano Pero es que Espérate que te cases Todo tiene su Y cuando nosotros Esperamos el tiempo Correcto De disfrutar Aquello que Dios Ha dejado En su palabra En santidad Todo es Más Delicioso En obediencia Porque el placer Sin compromiso Trae dolores de cabeza Y fracaso Pero el placer El placer Compromiso Trae bendición Que Dios los bendiga ¡Gracias!